Llegó el mar, si, ninguno de ustedes me va a coger de taxi Estamos duros, papi, no estamos fácil En el perreo de viduría, lo nací, oíste casi, papi Estamos duros, papi, no estamos fácil ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No se ve más cuando estén pillado, es de solo nos la montan, y es que se crece cuando están baqueados, solo están cagaos. Ay, dime a ver, y no se ve más cuando estén pillado, es de solo nos la montan, y es que se crece cuando están baqueados, solo están cagaos. Repetan. No se ve más cuando estén pillados, no se ve más cuando estén pillados, solo están Gracias por ver el video.